Hola chicos, si buscas pagar menos en la compra de tus juegos, visita la web Eneba.com. Ya son más de 6 millones de personas que ahorraron en juegos de aventuras, deportes, RPG y acción gracias a Eneba. Descarga su app o entra a la web. Está disponible tanto en España como Latinoamérica. Aprovecha los grandes descuentos en la compra de tus juegos o tarjetas prepago entrando al link de la descripción. La tendencia de los juegos de supervivencia siguen siendo fuertes en este 2022. Es por eso que hoy destacaremos los 10 nuevos mejores juegos de supervivencia que saldrán a finales de este año para PC, Playstation y Xbox. Número 10. Pioneer. Por lo que sabemos hasta ahora, Pioneer es un MMORPG de acción en el que tu principal objetivo es la supervivencia y la exploración. El juego contará con fábricas, máquinas y laboratorios subterráneos soviéticos secretos, así como asentamientos abandonados habitados por alimañas y mutantes. Aquí puedes intentar pasar el juego siendo un solitario obstinado, sin embargo algunas localizaciones y monstruos son tan desafiantes que será difícil derrotarlos incluso con aliados temporales. El juego cuenta con un amplio árbol de desarrollo que permite a cada uno crear su propio héroe ideal. Los desarrolladores pretenden lanzar el proyecto a finales del 2022. El juego está siendo desarrollado para PC y no hay información sobre la llegada de Pioneer a las consolas en el futuro. Número 9. The Callisto Protocol. The Callisto Protocol es el esperado sucesor espiritual de Dead Space. Desarrollado por Streaking Distance Studios y dirigido por el creador de la serie original Glenn Scofield, este ambicioso juego de supervivencia y terror de ciencia ficción mantiene la tensa atmósfera de su predecesor. Las repugnantes monstruosidades humanoides y el armamento futurista, al tiempo que introduce una gran cantidad de características nuevas y espantosas. Los gustos implacables y gráficos de la jugabilidad de Callisto Protocol que hemos visto hasta ahora establecen poderosamente la importancia de este próximo título de terror de supervivencia. Para los amantes del Gord, este juego no se anda con rodeos y podría ser justo lo que los fanáticos de Dead Space han estado buscando. Este juego de terror y supervivencia en tercera persona llegará el próximo 2 de diciembre para Xbox Series X y S, Xbox One, PC, PlayStation 5 y PlayStation 4. Número 8. Scorn. El siguiente de esta lista es Scorn, inspirado en HR Giger y desarrollado por EPS Software. Scorn se presenta como un juego de survival horror en primera persona con una fuerte ambientación y dirección artística. Juegas como una especie de humanoide sin recuerdos, mientras exploras una enorme nave carnosa y biomecánica que tiene tanta piel, hueso y metal que no puedes decir inmediatamente si este lugar fue construido o cultivado. La exploración se lleva a cabo de forma no lineal, pudiendo ir en la dirección que quieras desde una zona central. A medida que explores, te encontrarás con criaturas sin forma y de pesadilla contra las que tendrás que luchar utilizando un arsenal de armas biomecánicas que parecen tener características similares a las de la nave que estás explorando. Al parecer, la historia de Scorn se desarrolla completamente en el juego sin escenas de corte. Scorn debería estar disponible el 14 de octubre del 2022 en Xbox Series X y S y PC a través de Steam y Epic Games Store, junto con el primer día de lanzamiento de Xbox Game Pass. Número 7. Scare Ritual. Made of Scare de 2020 se convirtió en un juego de culto por su terror genuinamente perturbador en un hotel británico y también por todas las armas que te daba para disparar a esas cosas perturbadoras. Es que Ritual es su secuela y con los cimientos del viejo folclore inglés ya establecidos por el desarrollador Wallace Interactive, esta vez el ritmo se acelera un poco en virtud de su marco de FPS de supervivencia cooperativa. Los silenciosos tienen un oído muy agudo. Irónico, ¿no es así? Así que no será un reskin de Left 4 Dead, sino algo más considerado y sigiloso. El pequeño estudio galés tiene una gran habilidad para atraer a creadores con talento y como los desarrolladores de Soma y Battlefield 1 en los créditos del juego anterior, nuestras expectativas están por las nubes. Scare Ritual adelantó su lanzamiento al jueves 6 de octubre de 2022 en PC a través de Steam como acceso anticipado. Número 6. Resident Evil Reverse. Los fanáticos de Resident Evil tendrán un juego multifugador que saldrá este año. Resident Evil Reverse se basa en un combate a muerte de 6 jugadores. Los jugadores se adentran en el juego mientras luchan en varios entornos emblemáticos de la franquicia como el departamento de policía Raccoon City. Básicamente tendrás que buscar objetos y recursos mientras intentas eliminar a otro jugador. Aunque los jugadores tomarán el papel de diferentes protagonistas como Jill y Leon, hay antagonistas en los que te transformarás a lo largo de la partida. Este puede ser un bow genérico como Nemesis, hasta uno de los principales antagonistas de Resident Evil 7, Jack Baker. Este juego estaba previsto que saliera en 2021 junto con el lanzamiento de Resident Evil Village. Sin embargo, Reverse pretende hacer su gran debut el 28 de octubre de 2022 para PC, Xbox One, Xbox Series X y S, PlayStation 4 y PlayStation 5. Número 5. Night is Coming. Night is Coming es un simulador de supervivencia, construcción y desarrollo ambientado en un oscuro mundo de fantasía inspirado en la mitología eslava, con profundos raíces en los misteriosos cuentos de la región de los Cárpatos. Instalados en el frío implacable de las montañas de los Cárpatos, los jugadores deben edificar y desarrollar su asentamiento, recolectar y gestionar recursos, alimentar y proteger a su gente al tiempo que se preparan para la inminente oscuridad que inunda las tierras y los monstruos bestiales que acechan en su interior. Con la industria del combate sangriento, la adaptación de la inteligencia artificial del jugador que penaliza la agitación de los usuarios y un escenario ambientado en un universo de fantasía oscura, Night is Coming añade una capa de profundidad completamente nueva y ofrece un giro oscuro único al género de construcción de la sociedad. El próximo juego de supervivencia en sociedad del desarrollador ruso Will Forest Studios se lanzará en formato digital para PC a finales del 2022. 4. Daymart 1994 Sandcastle Tal vez recuerden Daymart 1998, que originalmente era un proyecto de los fans para realizar un remake de Resident Evil 2. Sin embargo, Capcom lo canceló rápidamente, pero eso no impidió que el estudio siguiera adelante. Eliminando todas las referencias a Resident Evil, los desarrolladores elaboraron su propio videojuego único en el mercado. Ahora sale a la venta este año Daymart 1999 Sandcastle, que es una precuela de la entrega anterior Daymart 1998. En general, la narrativa se basa en un antiguo espía del gobierno que se une a una unidad de servicio llamado Hades, también conocida como la División Avanzada de Extracción y Búsqueda de Exacord. Te verán metido en algunos lugares terroríficos y te obligarán a luchar contra todo tipo de criaturas letales y horripilantes. Al igual que en el primer juego, también tendrás que completar un montón de puzles. Según la información del sitio, esta entrega debutará en octubre de este año en PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One y Xbox Series X y S y también en PC, justo en el mes de la noche de brujas y listo para brindar una dosis de survival horror clásico. Número 3. Puppeteers Este es un nuevo y próximo juego de terror indie, desarrollado por Teardrop Games y hecho en el motor de juego Unity. El título ofrecerá una nueva visión del género de terror psicológico con unos gráficos impresionantes y una atmósfera inquietante a lo largo de toda la partida. El modo historia es la experiencia definitiva de terror psicológico en primera persona. Tendrás que ponerte en la piel de Martin Smith y visitar a un viejo amigo del instituto después de 15 años sin verse. Si eres un fanático del juego atmosférico o simplemente quieres una buena experiencia de terror, Puppeteers te garantiza mantenerte al borde de tu asiento durante toda la partida. Este juego de supervivencia y terror estará disponible el próximo 31 de octubre de 2022 en PC mediante Steam. Número 2. Wild West Dynasty Aquí los jugadores deberán construir su propio rancho y proporcionar comida y riqueza para su campamento. Hacerlo nos permitirá que otros colonos se unan a nuestro asentamiento. El juego contará con una atmósfera realista del salvaje oeste jugado desde una perspectiva en primera persona. Un modo historia, un modo de juego gratuito que permita a los jugadores construir una ciudad fuera del modo de tienda. La capacidad de crear una dinastía que puede durar décadas, un árbol de habilidades de desarrollo, extracción de oro, paseos en rodeos, paseos a caballo, entre otras cosas. Wild West Dynasty se lanzará en PC en algún momento de finales de 2022. Número 1. Ill Nest. Ill Nest es un próximo juego de supervivencia y terror atmosférico en primera persona con horribles criaturas alienígenas que habitan en el interior de las personas mientras las convierten en marionetas. El jugador tendrá lo que falta en muchos juegos de un género similar. En Ill Nest, no tendrás que esconderte en rincones oscuros tratando de escapar de monstruos invencibles. Además, el jugador dispondrá de todo lo necesario para hacer temblar incluso al adversario más temible y aterrador. Tendrás que sumergirte en un mundo cruel donde no queda ni una sola alma viviente y desvelar el terrible misterio de Adam Bedford, luchando contra un malvado alienígena realmente aterrador. El juego está siendo desarrollado por David Galoyan, Arshak y publicado por ACD Studio. Este juego de supervivencia y terror en un mundo abierto saldrá a finales de 2022 y estará disponible en PC mediante Steam. Esto es todo por hoy, déjanos un comentario haciéndonos saber lo que piensas. Si te gustó el video, haz clic en me gusta. Si no estás suscrito, ahora es un buen momento para hacerlo. Subimos videos nuevos toda la semana y la mejor manera de verlos primero es por supuesto una suscripción. Así que haga clic en suscribirse, no olvide habilitar todas las notificaciones y como siempre, muchas gracias por ver este video. Soy Gary de GeneGames y puedes seguirme en Instagram como GeneGamesOficial. Nos vemos hasta la próxima aquí mismo en GeneGames.